materia, porque en medio de la celebración del Día de la Independencia, los 211 años en nuestro país, pues se dio una serie de marchas en nuestro Valle de Aburray, la ciudad de Medellín, que generaron un balance, digamos, negativo o el lunar de la situación. Ahí ven ustedes el momento en el que un hombre agrede a un agente del ESMAD por la espalda y es atendido por las personas de atención prehospitalaria. Esto hace parte entonces del balance que entregan las autoridades durante las jornadas de protesta de las últimas horas en la ciudad de Medellín. Según la Policía, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en la jornada de ayer con corte, a eso más o menos de las 6 a 6.30 de la tarde, se habían registrado 11 personas heridas y daños a dos vehículos de la Fuerza Pública, que fueron, pues, algunos de los resultados de esas protestas que fueron opacadas por actos violentos en la ciudad de Medellín durante el 20 de julio. Varios videos ciudadanos, como ustedes lo aprecian, pues, dejan en la retina esos momentos de tensión que se registraron en la avenida Ferrocarril con la 33, por ejemplo, por donde avanzó la protesta convocada por la denominada Primera Línea y que había salido horas antes desde el Parque de los Deseos. También las cámaras de los ciudadanos y las cámaras de seguridad registraron diferentes momentos, como ese que les mostramos, que una persona encapuchada golpea por la espalda a una uniformada del ESMAD, quien cayó de inmediato al piso hasta ser trasladada a un centro asistencial. Perdió el conocimiento, atendida en primera instancia por APH de la ciudad de Medellín. Jorge, ayer ocurrieron dos cosas muy... no sé, me parece que hay que darle la trascendencia o la importancia necesaria. Los marchantes sanos, los buenos ciudadanos que se concentraban en la ciudad del Río, no hicieron o no protagonizaron ningún incidente, nada que alterar el orden público. Pero aquellos ya hoy mal llamados Primera Línea, por lo menos así yo los identifico, ya están convirtiéndose en un grupo terrorista, porque ya la gente escucha que va a intervenir la Primera Línea y todo el mundo corre a esconderse, porque estos señores son los revoltosos que solo están creando desorden. Una cosa es que sean jóvenes, que tengan los derechos y que se les lleva a reconocer los derechos, y otra cosa es que ya se conviertan en un medio de sosobra para la colectividad. Personalmente, a mí me hablan de Primera Línea, yo no transito para el sector, porque los identifico como típicos terroristas. Doctor, y es que precisamente se registraron dos marchas en la ciudad de Medellín, que tuvieron mayor visibilidad. Una de ellas, pues precisamente, fue la llamada marcha pacífica que finalizó con normalidad, eso de la una o dos de la tarde, sin generar precisamente alteraciones de orden público. Sin embargo, de otro lado, como usted bien lo dice, pues así como estamos reportando aquí, o reportaron los ciudadanos por medio de sus diferentes redes sociales, por medio de esos llamados videos ciudadanos, ese grupo denominado Primera Línea, pues finalizó también con estas marchas no del todo pacíficas, enfrentamientos entre la fuerza pública que se registraron aquí, como estamos viendo, en diferentes sectores de la ciudad, también en el sector de Moravia y la calle Barranquilla. Bien, lanzaron artefactos explosivos, gases lacrimógenos fueron la respuesta por parte de las autoridades para dispersar esos ataques. Como consecuencia de estas alteraciones en el orden público, según las autoridades, cuatro uniformados y siete manifestantes entonces terminaron lesionados. Algunas personas fueron aprendidas por las autoridades. El balance de esta jornada lo entrega el secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, además de otra situación delicada, ya les vamos a hablar de qué se trata, porque hubo una aprehensión importante de menores de edad. ¿Qué dice el secretario? Lo vemos y lo escuchamos a continuación. También hay cuatro policiales, dentro de ellos una femenina que fue agredida por la espalda, pero todos ya están recibiendo asistencia médica y están fuera de peligro. Fueron situaciones leves a la integridad de ellas. Y se presentaron afectaciones a unos vehículos institucionales, al vehículo de cuerpo de bomberos, a una ambulancia y cuatro motos policiales. Tenemos un total de siete civiles heridos en el marco de la protesta social. Cuatro de estos han sufrido algún tipo de quemaduras producto de la manipulación de algún tipo de artefactos. Esta cifra puede aumentar en el transcurso de las horas y vamos a tener contacto con las organizaciones sociales, las defensoras de derechos humanos, para poder tener una cifra exacta y definitiva de personas lesionadas en el marco de la protesta social. Ahí está también el balance que hace el personero de la ciudad de Medellín, William Jeffer Vivas al respecto. Doctor Hernando, y es que en medio de estas jornadas fueron aprendidos cinco menores de edad transportando explosivos. Las autoridades entonces ya están investigando un presunto uso o utilización de menores de edad para la comisión de algunos delitos. A ver, yo sí soy más estricto en eso y más severo. Eso de que los menores siempre están siendo utilizados, eso no es una verdad inamovible e incuestionable. Son menores que participan con el pleno de conciencia por falta de esa autoridad al interior de las familias y es una necesidad de reforma al código de infancia y adolescencia porque estos menores se disfrazan en soy menor, no me pueden retener, no me pueden capturar, no me pueden judicializar, entonces yo hago lo que me provoque y voy a crear el desorden, el caos, el daño. Eso ya es tiempo de modificarse. Le estamos dando rienda suelta a estos menores, son los delincuentes del mañana porque nada tiene que hacer un menor portando sustancias peligrosas en medio de una marcha que se dice o se espera sea pacífica. Ahí está el análisis del doctor Hernando Eli Grisales al respecto y es que en las últimas horas pues también hace instantes nada más. La policía digamos entregó un balance general de lo que ocurrió en el país durante estas manifestaciones y hay que entregarlo, hay que decirlo entonces. ¿Cómo transcurrió esa jornada en el país? Porque según ese reporte de las autoridades. Fueron varias situaciones las que se presentaron en diferentes lugares del territorio nacional. Se habla de 80 policías heridos en total, 33 en Bogotá, 13 en Cali, 9 en Medellín, 5 en Neiva, 4 en Pasto, 3 en Popayán, 3 en Pereira, 3 en Madrid, Cundinamarca, 2 en Buga, 2 en Bucaramanga, 1 en Ibagué, 1 en Florencia y 1 en Armenia. Los afectados corresponden a un oficial, 7 mandos ejecutivos, 71 patrulleros y un auxiliar de policía que registraron diferentes lesiones, 3 de ellos por arma traumática y cortopunzante, 19 más con heridas con artefacto explosivo o incendiario, 3 fracturas, 55 por traumas, contusiones y laceraciones, algunos de los balances que se registraron en las últimas horas en el territorio nacional. Se investiga particularmente el caso de Medellín, donde entonces habría una utilización de menores de edad por parte de algunas personas. Lo que vemos entonces son imágenes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la capital antioqueña. A propósito de esta situación habla el general Manuel Vázquez Prada, director de Sanidad de la Policía Nacional. Durante la celebración del Día de la Independencia se registraron 80 policías lesionados como consecuencia de hechos vandálicos cuando restablecían el orden y la tranquilidad en diferentes ciudades del país. 19 han sido afectados con bombas incendiarias, causándoles quemaduras con pérdida de tejidos blandos y musculares. 59 uniformados presentan contusiones y laceraciones, uno con fractura en mandíbula. Ellos se suman a los 1.700 hombres y mujeres policías lesionados desde el pasado 28 de abril. 6 de la mañana, 17 minutos. Antes de este recuento que se hacía durante la madrugada de hoy, esta información llegó muy temprano en la mañana, 5.45 de la mañana. El general Jorge Luis Vargas, director nacional de la Policía, también habría hablado de algunas situaciones que se dieron en las últimas horas en el país. Sí, señor. Se va actualizando esa cifra conforme ya los puestos de mando unificado a nivel nacional y también a nivel municipal. Se van actualizando por su parte. Hay que hablar también de las capturas registradas a nivel nacional como consecuencia de las diferentes marchas que se registraron en el país en el marco de la conmemoración de este 20 de julio. Informan entonces las autoridades que se registraron cerca de 25 capturas en seis ciudades y regiones del país. Nueve detecciones en Paso, cuatro se efectuaron en Cundinamarca, seis más se registraron en Bogotá, dos personas capturadas en Manizales, tres en Cali y también en Pereira. Sin embargo, a eso también se le debe sumar la actualización que registra la ciudad de Medellín de personas aprendidas y algunas capturadas. Esas son las declaraciones de las autoridades con respecto a esto. Se han producido 22 capturas, nueve de ellas en Pasto, cuatro en Cundinamarca, tres en Bogotá, dos en Manizales, dos en Cali, una en Pereira y otra en Cala. Por delitos en daño en bien ajeno, construcción en vía pública, lo que coloquialmente se llaman bloqueos, daño en bien público, lanzamiento de sustancias peligrosas a la Policía Nacional, violencia contra servidor público y otros delitos.